El sol ardiente provoca que sude su piel Un trago de whisky con hielo se siente bien Bronceando todo su cuerpo, llama la atención Quiero comerme la besos Como mi hermosura, dulzura, me encanta tu hermosura Bailemos pegados, haciendo travesuras El sol nos quema, el ambiente se presta Tú pones la belleza, yo pongo la orquesta Déjate llevar por la rumba y el derroche Vamos a sudar con un botón, mate este ponche El sueño es mi bebé, como se brosea usted bajo los rayos del sol Sentimos el calor, que tal si tú y yo nos tomamos traguerro para bajar la tensión Y dame mis besos Yo quiero tu cuerpo Esperando el momento perfecto Para tenerte y decirte todo lo que siento Turzura, dulzura, me encanta tu hermosura Bailemos pegados, haciendo travesuras Turzura, dulzura, que me encanta tu hermosura Bailemos pegados, haciendo travesuras Un cuerpo de modelo, lo miro y me congelo Me gusta su bikini azul como el cielo Turzura latina, sube la adrenalina Robo mi corazón, esa belleza femenina Bailando conmigo tú déjate llevar Se mueven tus caderas como olas del mar Y el ambiente ardiente, contigo y la música ya es suficiente Su piel canela refleja calor Estamos en la playa hasta que se oculte el sol La rumba empezó, dime qué pasó Es DJ MC que pone el sazón, el sazón Su cuerpo quiere calor Es un tsunami de amor Al bajar la marea se llena de pasión Su cintura de sirena me invita a la acción Y el sol ardiente provoca Que sube su piel Un trago de whisky con hielo Se siente bien Rociando todo su cuerpo Llama la atención Quiero comérmela besos Oh, como dice Tensura, dulzura Me encanta tu hermosura Bailemos pegados Haciendo travesuras Tensura, dulzura Que me encanta tu hermosura Bailemos pegados Haciendo travesuras Bienvenidos al verano Discovery María José, X-D-Fight Y tranquila que esto es, como decimos nosotros First Class, oye Rex Seguimos controlando esto Con fuerte la nota DJ MC la máquina en el beat Subtitulado por Jnkoil